Hola, inicio la parte 13, Max fue la serie, estoy bajando a las cuevas ya, debe ser una costumbre no nos moleste la reina araña mientras no nos acerquemos a ella quizá nos pueda servir alguna vez como siempre los rocklobsters se encargan de los gusanos de las profundidades rápidamente pero si es bueno ponerse la armadura por si acaso y más vengo por los bulbos, bombillas que no nos vea la sombra esta langosta está atrapada quizá cuando salgamos la rescatemos todo se ve en calma bananas de cuevas platanera de cueva plátano de cueva y están los simios mejor nos vamos no voy a entrar al pueblo creo que si se llama esta zona donde están los los cubiles de simios tienen la tendencia de robarse todo lo que está en el suelo mejor vámonos no me gustan esta vez no los voy a enfrentar si fuera Wigfried no lo duden empezó a filtrarse el agua y ya estoy todo húmedo está el ciclo de pesadillas creo que aquí voy a hacer mi campamento en las en las ruinas aprovecho para recoger gemas realmente no estoy preparado para la lluvia uno la filtración de agua de la superficie poco a poco explorando ya encontramos el el bioma militar el bioma de pueblo y las grandes planicies faltaría el laberinto y lo que llaman el bioma sagrado bueno regresemos no hubo suerte vamos a liberarte vamos a ir a un lado esta gema murada vamos a liberarte ya se está encargando del murciélago vamos a aprovechar la pepita de oro canija te comiste mi gema así pasa por ayudar conseguí unos cables para cambiar por pepitas de oro y como siempre me reciben los sabuesos cuando regreso a la superficie vienen siguiendo desde hace rato y algunos se han ido quedando en el camino después tendré que ir por ellos y a 110 y Maxwell tiene hambre bien bien de chubasquero y no sé voy a hacer el prototipo de gema morada necesitamos una gema roja y una gema azul para algo sirven estas gemas con el tiempo tendremos demasiadas es hora de glomer ven hay que ser el sacrificio es tradición pero nunca sabe cuándo voy a tener la suerte y hay buenos usos para la campana ya son tres significa más carbón son muy eficientes estos cerditos pero no hay suerte vamos a cambiar los cables que traje de las ruinas son más que cables bueno por eso los cambiamos alguna vez fue importante para Maxwell ya no tan distraído que se me olvida que la lluvia va y viene vamos a comenzar nuestra plantación de árboles es el método más rápido de obtener madera y mejor que estar cortando árboles solamente superado por el poder de Berger eso es tardado llevamos un día el objetivo es plantar 80 listo de tarde pero voy a usar la campana vieja cuando ya estén crecidos que parece que pertenece a la tierra he oído que algunos los describen como no no vamos a cazar vamos a diseñar lápiz de pluma ya he estado construyendo más cajas e hice el prototipo de mini letreros que llevan un tablón con el que se obtienen cuatro los colocamos al lado de las cajas ponemos el objeto que contiene la caja y con el lápiz de pluma escribimos en el mini letrero y ya tenemos rotulado y sabemos que va a haber en esa caja como siempre darle mantenimiento a nuestra cubil de arañas para no tener una reina araña y otra vez plantarlo para tener el de seguir teniendo el cubil seguir haciéndonos de recursos vamos a ver ya crecieron los árboles vamos a usar la campana vieja para cosechar esto conforme avanzamos en el juego cada vez tenemos recursos más recursos y fuentes de recursos más óptimas que al principio se me olvidó la campana no puede ser listo la jugamos porque en inglés es play aquí sería la tocamos esas traducciones que me matan sin duda es material para pesadillas a qué se referirá y ahora este y nada más con la pala sacamos los troncos del piso podríamos hacer otra pasada con pie grande pero también hay que cuidar nuestras campanas ahora es cosa de recoger regresé a hacer el levantamiento ya se me llenó mi mochila oigo venir a uno de ellos debe ser berger y estoy en el peor lugar lo quería llevar donde están las arañas y las ranas pero no hay tiempo vamos a llevarlo al bosque con suerte se generan árboles guardianes ahí está el malvado y está acabando con los cerditos y me tocó a mí un golpe destruyó sus casas está haciendo un desastre como lo paramos necesitamos las pieles de cerdo no se las vaya a comer vamos a vamos a jugar hay un chiste de cuando era niño va un elefante en la selva destruyendo todo a su paso y atrás va corriendo una hormiguita un mono le pregunta dónde vas hormiguita y la hormiguita le dice creo no sé pero mira qué desmadre estamos haciendo así me pasa con Berger no estoy haciendo nada pero mira qué desastre está armando mi intención no es acabar con él sino aprovecharlo para obtener mucha madera y como ven destruye también los cubiles de arañas perfecto aquí es donde hay más árboles tuvimos suerte pudieron haber estado casi secos la mayoría ahora vamos a ver cómo destruye un cubil de arañas con sus golpes es terrible perfecto el viaje es largo pero ha hecho un gran daño vamos a llevarlo a donde están los troncos todavía enterrados para que los desentierre y sea más fácil colectar esta madera y después lo vamos a llevar al pantano donde se enfrentará con tentáculos espero muy bien bueno dejé a Berger en el pantano y yo me regresé a la base para pelear con él pero en el camino me encontré con los abuesos y es luna llena pero como me alejé posiblemente ya desapareció vamos a ver de todas maneras dejemos todo pendiente sí aquí lo dejé pero ya desapareció bueno nos dio muchos recursos es una lástima pero tampoco estaba tenía muchas ganas de pelear nos vamos a tardar mucho en levantar todo esto regresé por mi mochila mira cuántos recursos por aquí pasó Berger con estos materiales vamos a poder hacer el prototipo de la casa de cerdos otra vez luna llena por estar en eso perdí la oportunidad de salvar a Glomer qué desastre no hay cerditos este es un hombre cerdo lobo estoy empezando a congelarme bueno vamos a eliminarlo nada más que se distrae es más fuerte su deseo de comer que de atacarme una opción es darle 15 hongos rojos otra vez es lo malo de Maxwell su debilidad es una estructura la moedad no es elegante a veces puedo ser tan tonto vamos a hacer el prototipo de la casa de cerdos cuatro tablones tres rocas cuatro pieles de cerdo un poquito de protección miren cuántos troncos esto ni en toda una estación tenemos que volver a hacerlo bueno ya casi se me va el otoño me hubiera gustado hacer más cosas pero así de rápido se nos están yendo los días día 124 así de fácil se avanza una vez que tenemos una buena base ya podemos dedicarnos a más actividades esto no me canso de decirlos hay que darle mantenimiento a nuestra fosa de trampas de colmillos no sabemos las veces que nos ha salvado bueno lo vamos a dejar hasta aquí muchas gracias espero estén bien y nos nos veamos en el siguiente de la serie de Maxwell de Puppet Master gracias hasta luego un saludo